Bueno, buenos días para todos. Gracias al doctor Bejarano por permitirme intervenir aquí en esta mañana. Durante los próximos minutos les voy a exponer la ponencia denominada Las cargas del juez frente a los desafíos del presidente constitucional a propósito de la motivación y argumentación de los fallos. Esta ponencia fue escrita por William Hernández, Laura Celis y mi persona con la coordinación y asesoría del doctor Freddy Toscano, la doctora Marta Neme, el doctor Mario Espina y el doctor Carlos Cadena. La presentamos en el primer encuentro internacional de estudiantes de derecho procesal nivel pregrado realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvimos el premio al mejor trabajo de investigación presentado para la competencia. Bien, esta ponencia se centra principalmente en responder la siguiente pregunta y es si la imposición de cargas argumentativas por parte de la Corte Constitucional a los jueces ordinarios a través del precedente constitucional es o no una limitación razonable a la independencia judicial. Y para responder esta pregunta estructuramos nuestra ponencia con base en tres desarrollos históricos fundamentales. El primero de ellos fue la independencia judicial, el segundo la motivación de las providencias judiciales y el tercero el desarrollo de la teoría de las vías de hecho, que en Colombia ha tenido una gran creciente fuerza y ha sido acogido por todos los jueces gracias a los desarrollos de la Corte. Entonces, para contextualizar un poco el tema, quiero que por favor piensen en los siguientes dos ejemplos. Primero, tenemos un juez penal de la República de Colombia, encargado de resolver el recurso de apelación interpuesto contra un auto en el cual se impone una medida de aseguramiento a unos implicados en un proceso penal. Resulta que nuestra juez que conoce de la apelación decide levantar la medida de aseguramiento impuesta por la juez de primera instancia porque siente aprecio por uno de los implicados en el caso y además dice que dos de los implicados en el caso no son lo suficientemente inteligentes como para cometer el delito que se les endilga, que al estar en presencia de un delito contra la sociedad se requiere de una estructura logística lo bastante detallada y estas dos personas no tienen la capacidad intelectual suficiente como para cometer esa conducta. De otro lado, en el segundo ejemplo, tenemos un juez laboral encargado de resolver un fallo de tutela interpuesto, bueno, una acción de tutela interpuesto por un trabajador que en un accidente laboral ha perdido una de sus manos. Resulta que su empleador no está al día con los pagos a la seguridad social y la aseguradora de riesgos laborales deciden no otorgar el tratamiento y en Colombia hay un precedente que le indica a los jueces que cuando se está en esta situación no se puede obligar al asegurador a responder por los daños sufridos por el trabajador porque el empleador no está al día con los pagos a la seguridad social. Debería ser el empleador quien garantice el tratamiento, pero pues a veces los empleadores no son solventes entonces lo mejor es que lo haga la aseguradora. Entonces, como podemos ver, tenemos dos casos muy distintos, muy separados. Tenemos un juez en extremamente independiente que dice, mire, yo soy independiente y puedo fallar como quiero sobre el pretexto de su independencia judicial, por un lado, y por otro lado tenemos un juez en extremo sometido. Un juez que dice, mire, yo no puedo hacer otra cosa distinta, por más que yo quiera no puedo garantizar el derecho a la salud de esa persona. Entonces, la cuestión aquí es mirar cómo encontramos un punto medio entre estas dos situaciones tan radicales. Para encontrar un punto medio, la Corte Constitucional diseñó la teoría de las vías de hecho. Y esta teoría lo que ha permitido es traer la justicia a la realidad. Y aquí recuerdo que un profesor peruano en las jornadas de Proceso y Constitución del Congreso al que fuimos decía que la justicia no es cuestión de aulas, sino cuestión de realidades. Y precisamente lo que hace la teoría de las vías de hecho es permitir traer la justicia a la realidad y buscar lo que los romanos denominaban como la equitas, la justicia del caso concreto. Entonces, ¿qué fue lo que se articuló para lograr diseñar la teoría de las vías de hecho? Lo que se dijo fue, mire, miremos cuál es el papel del juez en el estado neoconstitucional, en el estado actual en el que estamos, y miremos qué debe hacer el juez. Entonces, por un lado, tenemos que los jueces tienen derecho a ser independientes. Claro que es más derecho de los ciudadanos tener un juez independiente. Pero bueno, los jueces tienen derecho a ser independientes. Y por otro lado, ese derecho trae un deber correlativo, que es ¿cuál? El deber de motivar la providencia judicial. Entonces, hay que mirar cómo articulamos la independencia judicial, la motivación de las providencias judiciales para encontrar un acercamiento entre las dos posturas radicales que mencionamos antes. Entonces, con respecto a la independencia judicial, lo que se dijo fue, mire, los jueces tienen el derecho a buscar, a interpretar la norma y buscar la norma jurídica adecuada para solucionar el caso concreto. Y dentro de su actividad judicial no debe interferir nadie, en principio. Sin embargo, en el estado constitucional se acepta que haya interferencias legítimas tanto de otros poderes del estado como de otros jueces en la actividad judicial. Clara muestra de ella, por ejemplo, el diseño de la ley. El legislativo es el que lo hace y los jueces tienen que aplicarla. O cuando le damos presupuesto a la rama judicial, lo fijan los otros poderes del estado y los jueces deciden, bueno, cómo gastar internamente. Por otro lado, los jueces tienen que soportar interferencias legítimas de sus pares y de sus superiores. Esto se hace a través de los recursos ordinarios y extraordinarios y en el caso colombiano se logra la intervención de los pares, de los que están al mismo nivel, a través de la acción de tutela cuando presento las acciones de tutela frente a estos. ¿Y por qué se dice esto? Porque procede la acción de tutela cuando se está vulnerando un derecho fundamental y pues no queda otra vía judicial para lograr remediar esta situación. Entonces se dice, mire, tenemos los jueces independientes que deben estar sometidos al imperio de la ley, ¿cierto? En principio deben fallar al imperio de la ley. Y se dice, mire, la ley está constituida por todo el ordenamiento jurídico. ¿Qué se compone de qué? De la constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley en sentido estricto, decretos, resoluciones, demás, y los precedentes. Entonces los precedentes resultan de aplicación obligatoria para los jueces porque, por ejemplo, en el caso del precedente constitucional, la corte dice que en los fallos de constitucionalidad pues deben ser obligatorios con un solo fallo. ¿Por qué? Porque la corte es la intérprete legítima de la constitución y así lo dice la constitución, ¿cierto? Entonces la corte, al interpretar la constitución, lo que hace es solucionar antinomias o colmar lagunas. Y sus soluciones deben entenderse integradas a ese cuerpo normativo que es la constitución. Y al ser la constitución norma de normas, estas soluciones que da la corte, o sea, los precedentes en sede de constitucionalidad, se vuelven obligatorios para todas las instituciones del Estado y para todos los jueces. En el caso de los fallos de tutela, lo que dice la corte es, mire, yo defino el mínimo de derecho, ¿cierto? Entonces, como yo defino el mínimo de derecho y estamos en un Estado social y democrático de derecho, al Estado lo que le corresponde es garantizar ese mínimo de derecho. Y al definirlo yo, ningún otro juez de la República podría ir en contra de ese mínimo de derecho. Lo que sí podrían hacer los jueces es garantizarlo en una mayor amplitud. Teniendo definida así la independencia judicial, podemos pasar a analizar la motivación de las providencias judiciales, que básicamente consiste en que el juez exprese tanto las razones de hecho y de derecho en las cuales funda su decisión y explique también por qué sus razones y la decisión son acordes al ordenamiento jurídico. Así las cosas, la motivación de las providencias judiciales cumple una función muy sencilla y es permitirle a las personas ejercer su derecho de defensa cuando la decisión judicial no les es favorable. Es decir, si yo conozco la motivación de la providencia judicial, puedo impugnarla, por un lado, y por otro lado, al juez de segunda instancia o al juez que va a revisar la decisión, le queda mucho más sencillo saber cuáles fueron las razones y saber si fue ajustada o no al ordenamiento jurídico. Y también de contera se otorga legitimación tanto a los jueces, tanto a la decisión como tal, y a la función de la jurisdicción. Bien, entendida así la motivación de las providencias judiciales y la independencia judicial podemos analizar la teoría de las vías de hecho que, como ya lo dije, se ha desarrollado para cuando no queda ningún otro mecanismo a través de estas poder incubar la acción de tutela. Y estas vías de hecho simplemente son los requisitos especiales que ha diseñado la Corte Constitucional para que proceda a la acción de tutela en contra de una providencia judicial. Básicamente son ocho. Primero, cuando el juez falla sin competencia. Segundo, cuando el juez falla por fuera del procedimiento legalmente establecido. Cuando falla sin tener en cuenta las pruebas legales oportunamente aportadas al proceso. Cuando falla con base en leyes inconstitucionales o inexistentes influenciado por un tercero, sin motivación, en abierta contradicción con la Constitución y sin tener en cuenta el precedente judicial. Entonces, como podemos ver, en nuestro primer caso, nuestra juez constitucional, si no ha incurrido en las ocho causales de las vías de hecho, ha incurrido por lo menos en algunas. Por ejemplo, falló sin fundamento en ninguna ley. No tuvo en cuenta las pruebas en el proceso. No, pues falló en abierta contradicción contra la Constitución y además vulneró lo que por precedente constitucional se ha reconocido que son los derechos de las víctimas en el proceso penal. En este caso, el derecho a la justicia. Entonces, ¿qué se hizo? Invocando el derecho a la justicia que tienen las víctimas, un colectivo de abogados de Colombia presentó una acción de tutela frente a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, aplicando la teoría de las vías de hecho, decidió revocar esa providencia y devolverla para que otro juez de la República, distinto a ese que ya había perdido su imparcialidad, fallara el caso. Y evidentemente, lo que ocurrió fue que el otro juez que conoció mantuvo la decisión, mantuvo la medida de aseguramiento y simplemente ordenó que se otorgaran garantías para que estas personas pudieran acudir al proceso penal. Entonces, como vemos, las vías de hecho permiten solucionar esas... pues poder atacar esas providencias que son abiertamente aberrantes. Pero entonces, ¿qué hacemos con nuestro otro juez, con ese juez que está ya sometido y amarrado? Pues a ese juez le otorgamos vías de escape. Y lo que ha dicho la Corte Constitucional es, mire, usted tiene que proferir una providencia mucho más garantista de aquella de la que se pretende apartar. Para eso, nosotros, corte, le vamos a dar cuatro vías de escape, básicamente. La primera es que cuando haya casos puntuales en ese caso concreto, o sea, es un caso muy similar al anterior, pero hay alguna diferencia puntual que le permite a usted decir que va a fallar distinto, pues hágalo y falle diferente. Lo otro es mirar si hay cambios en la conciencia social, en el sistema político o económico, que le permitan decir, mire, hoy estamos en otro punto de la historia, ya no apliquemos el precedente anterior, y indique una solución que sea más acorde con la realidad social. La tercera es cuando haya un tránsito constitucional o legal relevante, pues es apenas obvio. Si un juez ve que hay una ley diferente, pues está obligado a fallar con base en esa ley distinta y vigente. Y el último, que para nosotros resultó el más importante y aplicable a este caso concreto, es cuando ese precedente que se debe aplicar no acorde con los principios que inspiran el sistema jurídico. Y entonces aquí nuestro juez laboral encuentra el argumento para decir, mire, yo voy a otorgar el tratamiento de salud a costas de la aseguradora y que luego se entienda esta con su empleador. Entonces, lo que va a decir es, mire, en el derecho colombiano el Estado está instituido para proteger la vida, honra y bienes de las personas, tenemos derecho mínimo vital, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la salud. Entonces el juez puede decir, mire, con base en estas orientaciones que inspiran el ordenamiento jurídico, yo ordeno que se otorgue el tratamiento y que se cubra el derecho a la salud de esta persona. Y esto fue lo que nosotros sostuvimos en Perú. Lo que nosotros les dijimos a ellos en el concurso fue, miren, nuestra propuesta es que si ustedes no lo tienen, acójanlo, confíen en sus jueces, no desconfíen de ellos, por el contrario, dejen que puedan mirar cuál va a ser la norma jurídica que les va a permitir traer la justicia al caso concreto y solucionar el caso de la mejor manera posible para que evidentemente podamos solucionar los problemas de hoy con la norma de ayer, pero trayéndola presente. Y así acortemos las distancias entre el derecho y la realidad porque hay un, bueno, todo el mundo lo dice que el derecho está aquí y la sociedad va un kilómetro o mil kilómetros adelante. Entonces la idea es que no, que vayamos un poco más pegados, derecho y sociedad. Muchas gracias. Bueno, digamos intervenciones. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna observación? Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene una exposición muy clara. Gracias. ¿Quién tiene alguna, algún comentario? ¿Alguna postulación? ¿Nadie? Bueno, presidente. A ver, solo un comentario pequeño, muy bueno, después yo muy clara, muy analíticamente, bien separados y distinguidas las cosas. Solo un comentario y es, cuando se habló de los motivos por los que se puede alejar o superar el precedente, en ese punto, si todos ustedes van a publicar esta ponencia, hay que hacer algunas aclaraciones, porque precisamente es la distinción fundamental, ¿no? Cuando no es aplicable el precedente y cuando supera el precedente. Entonces, eso no resulta muy claro en los ejemplos, usted puso lo que llamó vidas de escape, porque, sobre todo en el primero, el primero es precisamente es que no es aplicable. Sí. No es aplicable, que dice que utilizaba ese término, y no es aplicable. No es que se aleja del precedente, simplemente encuentra hechos al interior del caso que no se subsumen dentro del supuesto hecho de la norma que contiene el precedente, porque el precedente es una norma. No se subsumen. Esos hechos no corresponden. Entonces, esa distinción que estamos haciendo a manejar sería interesante que lo dijeran de manera más clara. Con esa distinción. Y, y tal vez analizar un poco el tema de que las vías de hecho traen la justicia, la realidad, ese juego que es un poco retórico, ¿no? Mejor descenderlo a un discurso más teórico. ¿Por qué retórico? Ah, tenemos la justicia. No digo que no esté de acuerdo, me parece interesante, pero el enfoque de la conferencia es un poco más teórico. En ese punto hay que aterrizar qué es lo que pasa, qué es lo que hace la corte. El corte no es que hay fenómenos que se verifican al interior del sistema normativo. Claros. Por ejemplo, en el caso en el que lo que hace la corte constitucional es igualmente desaplicar normas existentes. Por ejemplo, en el caso del, en el último ejemplo de la seguridad social. Hay una norma que establece, sea un precedente, o sea cualquier norma de la ley, la tiene con los que dice que tiene que responder directamente el trabajador que no pagó el empleador. Y es decir, no aplicar esa norma. La desaplica. ¿Por qué lo hacen con fundamento en principio sino que se llaman normas inexpresas? Eso es más teórico. Entonces también yo profundizaría más porque como un salto muy grande al comienzo ustedes van siguiendo un ejercicio descriptivo interesante y esa conclusión que a veces parece importante es muy retórica. Entonces tal vez tratar de descender a qué es lo que pasa y qué es lo que hace la corte. Creo que esos dos puntos podrían ser mejorados dentro de la conferencia y sería más interesante. Muy bien. A ver, a todos los que trabajan. ¿Había ya otra? No, hay comentarios pero también podemos resolver la duda, ¿no? Bueno, dentro de la ponencia lo que se trató de llegar fue si se rompía esa autonomía, esa independencia que tenía el juez en un sistema pues mucho más liberal. Pero entonces nos situamos en un estado neoconstitucional para ir profundizando varios temas que se dejaron ahí incluyendo los que tú tocaste. Entonces tenemos la realidad actual primero y segundo aquello que tú dices que es muy retórico pero que tenemos que traer porque de alguna manera en el estado en el que estamos en el que vivimos eso es lo que buscamos, ¿no? Que se traiga la justicia y mucho más que se desarrolle en el caso concreto la justicia. Entonces ¿qué es lo que hace la corte al desarrollar estas vías de hecho? Primero impone unos criterios generales ¿no? Que digamos de que no hayan errores sustantivos dentro del proceso y lo segundo es que se enfoca en la parte procedimental para que se llegue a esa vía de hecho es decir proceda a la acción de tutela frente a la providencia judicial. Una de ellas y es a lo que nosotros más nos enfocamos y lo que nosotros investigamos fue ese deber del juez de motivar la sentencia porque incluso encontramos una sentencia constitucional donde decía que el juez llegara a apartar de ese precedente estaba cometiendo prevaricato. Si quieres me das un segundo y te busco la sentencia. No, tranquilo. Ok, sí. Entonces nosotros en ese momento cuando leímos esa jurisprudencia quedamos obviamente en shock en nuestra investigación y dijimos pero ¿cómo así la corte constitucional va a atreverse a decir que si un juez de la república se aparta de su precedente va a incurrir en prevaricato? ¿Sí? Ese fue como nuestro primer digamos nuestro primer punto cuando estábamos inmersos en la investigación. Y luego notamos aquello que tú dices que es muy teórico pero que lo logramos evidenciar en casos y es como la corte por medio de su precedente que no se ha dado el primer caso en que un juez incurre en prevaricato por apartarse de la ley pero entendimos el sentido amplio en el que la corte entiende la ley que es incluyendo su precedente lo mencionó Alejandro y el resto digamos del bloque constitucional etcétera y ahí es donde dijimos ¿cómo el juez al momento de tomar esa decisión debe ahondar en la motivación o sea no se queda solo en el concepto de justicia de traer justicia al caso sino como él en su papel independiente dentro de su autonomía puede con la argumentación y la motivación en el caso garantizar esos derechos fundamentales ¿sí? entonces no sé si me hago entender o si hay otra duda entonces o mi compañero quiero andar doctora gracias doctor yo leí la sentencia y es la sentencia 539 de 2011 porque en esa sentencia la corte constitucional distingue entre la obligatoriedad de las autoridades administrativas que ellos deben cumplir necesariamente el precedente constitucional su pena de cometer un prevaricato entonces desde ese punto de vista no tendría la posibilidad de esas vías de hecho de las que ustedes hablan de esas vías de escape en cambio ellos los hablan en los jueces en la justicia ordinaria y dicen que sí tienen esas posibilidades esa es la decisión que hace esa sentencia que yo también leí y ustedes no hicieron esa decisión que sí es importante ¿no? en naturaleza administrativa a las autoridades administrativas habla yo quisiera hacer una última pues digamos ahondar un poco en lo que dijo mi compañero Alejandro y pues el digamos la idea de poner estos dos casos de confrontar estos dos casos era mostrar un problema que se evidencia que puede suceder que no ha sucedido como lo dijo ahora pero es un peligro latente y es que por un lado tenemos al juez que es independiente el ordenamiento lo dota de cierta independencia y por otro lado tenemos que la corte digamos hace que el juez se digamos desandado o desandado hace que el juez retome esa posición clásica desde Montesquieu que decía que el juez es simplemente aplicador de la ley es decir solamente subsume el caso en la ley pero no el juez ha evolucionado el juez lo ha hecho también la corte lo ha reconocido así el juez debe buscar maneras efectivas de proteger derechos fundamentales hasta puede incluso acudir a principios los principios del derecho o incluso crear normas una nueva norma incluso en la ley 153 del 86 87 dice que el juez aunque no haya norma aplicable debe buscarla una manera de fallar entonces el problema está ahí mismo entonces el juez por un lado puede fallar pero por el otro lado encuentra una pared con la que choca y dice no usted no puede alejarse de los precedentes que nosotros le mostramos entonces claro ese fue el punto que queríamos nosotros mostrar el punto el alerta que queríamos nosotros exponer en Perú que eran ustedes si no lo tienen en sus ordenamientos vean nuestro ejemplo colombiano en nuestro caso podría suceder que un juez vaya a la cárcel por desacatar un fallo de la corte constitucional porque evidentemente el juez que encuentra tiene herramientas para digamos desligarse el presidente no lo va a hacer porque no va a arriesgar su propia libertad al poder caer en prisión pues por buscar la justicia en el caso concreto yo tal vez el trabajo me queda una inquietud de orden metodológico y es que el sistema de precedentes implica riesgos implica riesgos severos para el juez para las partes y yo creo que una cosa que el trabajo debería preocuparse demostrar es las ventajas de acudir al precedente y los riesgos de no acudir al precedente como también si hay alguna ventaja de no acudir en un momento determinado al precedente también el riesgo que se conlleva de acudir o no acudir al precedente y mostrarle a quien se aproxime a ese escrito las fortalezas o las debilidades de eso porque es muy fácil uno decir no el juez debe decir aquí que es lo que sobra lo que es una vía de hecho etc pero eso en la práctica no es tan fácil eso no es tan fácil entonces ahí hay un riesgo ¿qué pasa cuando el juez se equivoca al interpretar algo como precedente que no lo es? ¿no? ¿qué pasa cuando eso ocurre? perfectamente puede ocurrir y debe ocurrir entonces hay una mala evaluación de los elementos que el juez debe tener para llegar a aplicar el precedente ¿qué sucede en aquel caso en el que el juez considera que no hay por ejemplo realmente un precedente también puede darse el evento en los casos del nuevo derecho de nuevas situaciones de nuevas legislaciones entonces yo lo que les sugiero es me parece que en la parte introductiva o en el desarrollo el lector debe aproximarse a eso que quede convencido de que es que es bueno dentro de nuestro sistema porque es que obviamente nosotros hemos venido cambiando lentamente el sistema judicial nuestro porque nosotros partimos de un sistema en el que el precedente no era lo ideal a un sistema en el que todo se está volviendo precedente es una manera de penetración de la justicia americana entre nosotros entonces yo creo que en el trabajo deben hacer alguna explicación breve si la van a publicar sobre ese punto aquel que lo lea quede convencido de que eso sirve o no sirve porque no sirve que riesgos tiene porque así como está está planteada una cosa teórica muy bien elucubrada pero quien se aproxime a eso al final dice bueno pero esto esto que esto muy bueno malo regular pésimo no esa es a mi inquietud pues al respecto de ese punto que dice el doctor Bejarano si es cierto el tema está en que la corte constitucional dice mire el presente es ratio decidendi y al final dice la ratio decidendi es las razones que justifican la decisión pero después al final no se sabe como identificamos bien cuáles son esas razones o no porque al final termina siendo podemos decir que ratio decidendi es casi que toda la providencia siempre por eso es que pasa que tenemos sentencias de 500 y mil páginas y pues uno no sabe al fin que fue lo que pasó entonces en ese punto el sistema del presente es bueno bajo la lógica de la igualdad y la seguridad jurídica para poder digamos darle las mismas soluciones a las cosas pero es malo en el sentido de que no se ha estructurado como tal en Colombia un sistema que nos permita determinar cuál es el precedente vigente porque como podemos ver muchas veces en sentencias lo que se hace es traer sentencias de años muy atrás y sentencias de años nuevos que pueden parecer hasta contradictorias que por ejemplo veíamos ayer eso en una exposición que teníamos al interior de los monitores que hay sentencias contradictorias y entonces le toca al juez escoger una de las dos y en dado caso que escoja cualquiera es bueno entonces si le ha hecho falta como a la corte constitucional y también a los jueces ordinarios decir mire el precedente que se ha aplicado identificar el precedente que se ha aplicado hasta ahora y en el momento que lo vayan a cambiar decir lo estamos cambiando y de ahora en adelante lo que va a pasar es esto entonces esa falta de claridad que nos trae también el ejercicio teórico de la misma corte es lo que hace que veamos al final que pues se aprecie lo que decía el doctor Pablo que estamos en un ejercicio retórico al final de decir mire justicia derechos fundamentales y los fallos tienen que ser más garantistas y todo el tema sí pero entonces al final decir qué es precedente qué no es precedente y qué aplicamos qué no aplicamos los jueces se quedan un poquito cortos en eso y precisa eso precisamente pasa por la congestión judicial que tenemos que un juez no se puede del todo concentrar y centrarse en un caso a la vez y lo fallando un caso a la vez ese es el problema cuando el juez tiene dos providencias encontradas para escoger entre una de ellas correcto yo entiendo que pueda escoger una de las dos para fundar su precedente pero esa fundamentación ese precedente tiene que estar sustentada sobre una correcta sustentación de por qué ese juez optó por eso como precedente y no por el otro exacto no es que el juez diga hay dos providencias y me gusta es esta punto él tiene que cumplir precisamente una carga argumentativa y de hecho uno de los requisitos de la corte para poderse apartar del precedente requisito formal es identificar el precedente anterior pero se han quedado cortos digamos en ese punto de la correcta identificación de esa cuestión anterior porque la idea de ese requisito es que digamos lo que estaba pasando y luego digamos por qué nos estamos apartando de eso o por qué estamos tomando la otra vía pero la exposición en sí del ejercicio de la corte no termina siendo muy clara incluso en las causales porque al final termina mezclando las causales todo con todo cuando uno se pone a hacer el ejercicio de mirar las diferentes sentencias en las cuales se han definido las causales por las cuales los jueces pueden apartarse del precedente en la primera sentencia dan seis luego dan tres y luego dan cuatro y luego terminan en cinco y entonces finalmente lo que toca acudir es a la doctrina para identificar precisamente estas cuatro y decir mire al final si esto es un revuelto y podemos claro eso es un sistema inseguro entonces qué es lo que nosotros decimos que el ejercicio de decir que los jueces deben aplicar el precedente obligatoriamente y que pueden apartarse del mismo eso es lo bueno el error que tal vez tenemos en el sistema colombiano es la correcta identificación de esos precedentes ahí está el punto que no hemos podido determinar un sistema claro de aplicación de los precedentes en Colombia porque si ustedes van a estudiar cualquier tema hoy decir cuál es el precedente vigente pues es bastante complicado en el sistema anglosajón es fácil porque ellos tienen allá sus libros y todo que les permite determinar sus libros de jurisprudencia en cambio acá pues no hemos tal vez sistematizado eso que nos permita decir mire a hoy lo vigente es esto o lo otro entonces es una cosa importante hay que tomar en cuenta que no se puede concebir un sistema normativo que no recurra a las sentencias de los otros jueces tanto que un profesor autor que lo dice muy claro es inimaginable porque el juez tendría que olvidarse de lo que falló y no conocer ningún fallo de lo que falló de lo que hicieron sus compañeros es decir evitar la referencia a las decisiones judiciales del pasado no es posible si se va a evitar entonces los sistemas que se autopresentan ordinariamente como no regulados por el presente son descripciones falsas de ese sistema todo sistema la pregunta es como muy bien entonces ya sabiendo que se hace como vamos a tratar de identificar y acá bien otro punto el otro punto es que imaginémonos que no hay precedentes imaginemos un universo donde no existen jueces que hay hay leyes y pasa lo mismo porque es que así como yo puedo encontrar dos precedentes contradictorios yo encuentro todos los días dos leyes contradictorias no solo cada enunciado normativo si no sea contradictorio está sujeto a diversas interpretaciones yo puedo interpretar una misma norma de 3, 4, 5 o mejor yo puedo interpretar un mismo enunciado normativo y obtener 5 normas diferentes entonces ese problema que se presenta en el presente judicial entonces primer punto no es posible dejar eso en el presente judicial segundo punto las preocupaciones muy bien fundadas que igual el doctor Berano se presentan también en la legislación constantemente el precedente nos da en cambio una mayor forma concreta de aterrizar esas normas que igual son contradictorias en tercer lugar el punto de lograr identificar cuando hay un precedente cuál tengo que elegir cuál es el precedente es un trabajo que se ha hecho en la historia del derecho desde siempre pero también lo hemos hecho con la legislación existen técnicas pero seguramente usted mencionó una muy importante y es la compilación de los materiales jurisprudenciales y la aclaración y que los jueces tengan una claridad al momento de citar algunos sistemas que no están muy acostumbrados a hacerlo citan mucha jurisprudencia como usted dijo del pasado y del presente sistemas más maduros no en el presente porque todos lo tenemos sino en la asimilación y estructuración del presente judicial citan solo uno el precedente pero eso no quiere decir y con esto cierro no quiere decir que verdaderamente esa sea la raza de Chilendi esa sentencia que se citó porque así como en la legislación yo puedo obtener cinco normas de un enunciado yo también puedo obtener cinco precedentes o más de una sentencia y hay que aceptarlo vivimos en un mar de incertidumbre para aclararlo hay que trabajar de manera muy correcta y muy claro y muy preciso para lograr obtener pero de eso no se va a salir nunca el derecho es indeterminado no hay solución exacto y como complemento de eso que decía el doctor Pablo que es o sea eso digamos son las razones por las cuales tengamos precedente o no tener precedente es bueno porque eso es lo que permite dotar al derecho de una ductilidad de hacer de como decía al final tratar de acercar el derecho a la realidad es que si no tuviéramos precedente tocaría hacerlo todo por ley y el proceso de hacer una ley es extremadamente largo y tedioso entonces nos puede dar tranquilosamiento si tranquilosamiento de la evolución de la jurisprudencia porque si digamos en un escenario donde los jueces estén decididos el juez puede separarse del precedente pero si hay unos jueces tiboratos por cualquier circunstancia política reverencial o porque el tiempo no está hecho para ellos y se sigue casando con el precedente cuando otras cosas están mostrando la realidad ¿a qué conduce eso? a que se envejece el derecho no claro y no solo por inés sino pues también por lo que hablaban del prevaricato o simple pereza es tan fácil que yo no voy a hacer que mi superior se ponga a revisarme mi sentencia sino que yo fallo a como me diga él y listo ¿cuál es el problema? y sigo teniendo buenas evaluaciones y no me pongo a pelear con el jefe no pateo la lonchera ¿cierto? entonces básicamente eso es la invitación que nosotros traemos a este trabajo a decirle al juez no vea el caso y usted puede apartarse hágalo ¿dónde está el texto escrito de ese trabajo? acá doctor pues ¿estamos en proceso de publicación? en la Católica del Perú nos dijeron que lo van a publicar entonces estamos en eso ¿en una memoria? no en la revista de allá sí doctora yo quería preguntar una cosita cuando nosotros firmamos flotados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y hay un fallo en una corte internacional ¿esos fallos podrían constituir un precedente judicial y obligar a no estas autoridades? lo digo porque estuve escuchando pues a propósito de esto y porque estuve escuchando esta semana en Dolce Vélez el canal alemán una charla de abogados de toda América de México de Honduras había de Colombia en ese momento se me escapa la figura jurídica que hay no la traje aquí y ellos decían que los fallos de esas cortes eran obligatorias para nuestros jueces entonces nosotros podemos considerar eso un precedente judicial porque hace parte del bloque de constitucionalidad de los tratados internacionales y obligarnos y el juez tendría la posibilidad que dicen ustedes de estas vías de hecho ahora yo les insisto yo leí lo que dice el doctor Bejaran a veces son muy ambiguas y lo que dicen ustedes también los fallos y son contradictorias a veces las sentencias de la corte pero en todas las que leí siempre hacen diferencian entre las cuestiones administrativas y las que no lo son para decir estas las administrativas son obligatorias el juez no hay posibilidad de que la autoridad se salga por otro lado su opinión ha cometido un prevaricato pero en los jueces ordinarios si les das opción pero entonces mi pregunta es sobre lo de las cortes internacionales si puede constituir un precedente judicial y si el juez se puede apartar de él pues yo no lo trataría más como precedente judicial si yo no si no lo trataría precisamente como ellos lo dicen parte del bloque y al ser parte del bloque obliga al estado es que no obliga solo a los jueces obliga al estado colombiano entonces si estamos parte del bloque es parte de la constitución está al mismo nivel de una sentencia de la corte incluso estaría un poquito más arriba entonces el presente sería como ese juez constituyente interpretaría esa norma esa norma que le trae exacto y cuando hay fallos contradictorios lo mismo yo ya si claro el juez es todo entre el mundo de los dos no 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 fallos contradictorios entre la autoría entre un juez colombiano y una corte internacional eso ha habido muchas discusiones por ejemplo piense que en Europa la discusión entre Inglaterra y todo eso Inglaterra no quería aceptar las órdenes de la corte europea de derechos y dijeron yo no respeto el precedente impuesto por la corte europea al final se lo impuso la corte europea y pusieron una reforma que se llama el Human Rights Act de 1998 que obligó a usar el precedente de la corte europea y hay sentencias porque es lo mismo la corte constitucional podría decir un día en Colombia yo no lo acepto y el otro quiere decir yo sí y ahí se genera ese es el derecho a ver qué pasa qué es lo que sucede las personas el derecho es vigente hasta que los jueces deciden que sea vigente entonces si esto llega a otro juez y no cambia pues ya no aceptó pero hay que mirar ese punto concreto en el que se presenta ese fenómeno y qué decide el juez si el juez eligió X en vez de Y pues la sentencia es X si al día siguiente se la cambia no se puede hacer una teoría en abstracto para ver qué es lo que va a pasar en el futuro lo que pasa ahí eso le sirve pues si mientras dure esa será la sentencia elegida si la cambia pues será la otra paciencia bueno muchas gracias Alejandro y a todos los compañeros suyos me gustaría ver el trabajo como lo tienen antes de que le hagan las correcciones o agregados me gustaría leerlo listo mejor me dejan una una copia yo le deje una copia con la otra una copia del departamento y le decimos a Laura que nos impriman y nos den copias de ese trabajo para leerlo si señor y cuando salga publicado va a salir publicado tal cual como lo tienen aquí ¿cierto? si señor y para la universidad ¿han hecho alguna modificación o no? la doctora Marta Neme habló con William y nos ofreció pues digamos la oportunidad de publicarlo en la con William de publicarlo en la revista de derecho privado pero pues si lo podemos gestionar por procesal nosotros no no importa como lo importante no es que salga el artículo igual a como salga en el Perú háganle unos agregados con base en lo que hemos conversado por ejemplo la pregunta que hace la doctora es muy interesante si el juez extranjero que interpreta una norma del bloque de constitucionalidad eso se convierte en procedimiento no es un punto muy importante que vale la pena que ustedes en el trabajo lo tengan en cuenta y sacan una segunda versión de eso que no sea igual a la del Perú con las cosas que digo Pablo con las cosas que yo les sugerí en fin con las cosas que hemos hablado aquí si pues nosotros entonces le dejamos una copia a Laura para que se las entregue a ustedes y pues si ustedes pueden nos podrían remitir unas sugerencias también a través del hecho correcto pero toma en cuenta las que aquí hemos hablado toma en cuenta las que aquí hemos hablado para que ustedes traten de ir modificando eso y lo publiquen no de que salga igual en Perú no, que salga mejor que salga mejor pero muchas gracias y felicitaciones muchas gracias